El agradecimiento, la gratitud hacia nuestro Presidente y hacia nuestro Gobernador por distintas políticas que nos permitieron a nosotros, el Partido de la Costa, ser el principal destino turístico de la República Argentina. Y me refiero a Previaje, y me refiero a Cuenta DNI, me refiero a cada una de las políticas que se han llevado adelante y también a entender en un momento dificilísimo en medio de la pandemia la importancia que para nosotros tenía la Ruta 11 y la Ruta 56 que había sido dejada allí en el 2019, inconclusa, con tan solo 17 kilómetros y con una deuda muy grande a todas las empresas. Yo hoy tengo el balneario con las 80 carpas alquiladas, según la quincena de febrero es increíble, pero es gracias al Previaje porque es todo con tarjeta del Banco Nación. Después el Gobierno sabiamente nos ayudó con la Repro, que fue una mano infernal para nosotros de cómo pudimos solucionar el tema de los sueldos. Todos los destinos turísticos de la provincia, particularmente la Costa Atlántica y en especial el municipio de la Costa, están prácticamente colmados. Es un hecho histórico, es resultado de una planificación, es resultado de una inversión, es resultado de varias políticas nacionales, provinciales y municipales. Lo decimos siempre Alberto, pero esta temporada que tenemos, la verdad que es un claro ejemplo de que cuando trabaja Nación, provincia, municipio y el sector privado, de manera conjunta, articulada, mancomunada, la verdad que las cosas salen muy, pero muy bien. Particularmente el turismo se benefició con el Previaje, pero el turismo se benefició con el ATP, en gran medida, muchos hoteles recibieron la asignación para el trabajo y la producción, que fue pagarle una parte del sueldo a todos los trabajadores formales. Después se beneficiaron con el Repro, porque era una actividad a la que le costaba arrancar, éramos conscientes de esto, al día de hoy tenemos Repros para la actividad. En todo momento dimos créditos muy blandos desde el Banco Provincia y desde el Banco Nación para ayudar. Es una temporada que podemos tener porque hicimos todo lo que hicimos y lo hicimos trabajando juntos. Todo esto, que es magnífico que funcione así, no puede convertirse en un perjuicio para la gente. Porque cuando miro la inflación de enero, los dos rubros que más han subido fueron hotelería y gastronomía. Y lo que no puede pasar en Argentina, que alguien quiera el problema de un año resolverlo en un mes, eso no puede ser. Eso no está bien, eso está mal, porque además eso es un desaliento al turismo. Y yo siento que si nosotros defendemos el turismo argentino, defendemos el país. Lo defendemos porque dejamos divisas en el país, lo defendemos porque generamos trabajo en el país, lo defendemos porque apuestan empresarios argentinos. si ese es el plan, díganme dónde firmo y firmamos ya. Gracias por el tiempo que me han dado. Muchas gracias.